A ver, quisiera volver a verte, bajando por la quebrada, arreando la majadita con la polla y la chingada. Mi mundo comiendo, se lo pasa desde el alba, debes saber que un cariño se me ha metido en el alba. Las alforjas tengo llenas de chuchitos que he juntado, que curan el mal de amores, que con tu amor me has pecado. De pasitos llevo corto, aunque el camino se alarga, tu cariño venda solo, yo sé que no hay que apurarlo. A ver, deja ir con las alquileres, aristas como mi puña, se llevan los corazones y no los devuelven nunca. Música 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 Música